El informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la situación de Nicaragua viene a ratificar y a confirmar lo que está sucediendo en el país desde antes del 2018, manifestó el analista político Edgar Parrales. Lo que ha venido sucediendo desde antes, podría decir, desde el ascenso de Daniel Ortega al poder en el 2007, es una violación sistemática, cotidiana, de todos los derechos. No solamente de los derechos de las personas, sino de los derechos de la institucionalidad, que es la que garantiza la convivencia de las personas. Ya en los informes anteriores, ya nos había señalado la Nación Unida cómo está de grave, de delicada la situación. Y ahora viene no solamente a constatar, sino a decir, le hicimos una serie de recomendaciones al gobierno de Nicaragua, 14 recomendaciones en el informe anterior, y no ha cumplido ninguna. Más bien, ha acentuado la represión, ha acentuado la violación a los derechos. Cada día más la represión es más aguda, más intensa, más, digamos, opresora. Ella invita nuevamente a que el gobierno permita que entre al gobierno la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que vengan, en todo caso, in situ a constatar cómo está la situación. Parrales afirma que no le ve voluntad al gobierno de solucionar la crisis. De solucionar las cosas de manera razonable, de manera legal, de manera justa, y que el único camino que entiende es el de la presión. Ellos se molestan de que hay sanciones de parte de la comunidad internacional. Dicen que eso es violatorio de la soberanía. No violan nada, absolutamente nada. Si un país dice que fulano de tal no puede entrar a mi país porque a mí no me parece que entre, no está violando nada. Está simplemente defendiendo su derecho de decisión sobre su territorio. Si un país dice, tal persona tiene fondos en los bancos de este país y tenemos cierta certeza o cierta evidencia que esos fondos son ilícitos, eso es un crimen de delito de tipo internacional. El país tiene todo derecho de decirlo y de congelar esos bienes, ya sean inmuebles, ya sea dinero en el banco, ya sean otras cosas. No se está violando nada. Noticias 12, Darlen Tellez.